Música Hola que tal amigas y amigos, el día de hoy vamos a trabajar con la niña Coco Vamos a utilizar los siguientes tonos que son Pink, si no tienen este tono no se preocupen, pueden usar rosa oscuro, rosa bebé, rosa té, algún rosa que tengan Amarillo piel Caramelo Azul pizarra, si no tienen azul pizarra pueden usar algún azul parecido Blanco Azul petróleo, si no tienen azul petróleo pueden usar azul marino o algún azul que tengan que sea oscuro Rústico Vamos a utilizar también un tono metálico, este tono es naranja, vean, si no tienen este tono no se preocupen Yo uso a veces tonos metálicos para delinear las caritas, pero también las pueden delinear con caramelo o bien con cerámica Vamos a utilizar un pincel del número 3 lengua de gato y también vamos a usar un delineador 10-0 Voy a comenzar a trabajar con toda esta área de aquí que es su carita Toda la base la vamos a realizar con amarillo piel Recuerden que siempre vamos a aplicar abundante pintura Vamos a tapar nariz y boquita, solamente no vamos a pintar los ojos, todo lo demás irá con amarillo piel Ahora vamos a aplicar una pizca de caramelo Recuerden siempre vamos a tomar pintura de un lado del pincel, si del otro lado no Vamos a comenzar a dar sombra aquí debajo de su cabellito Con caramelo y vamos a difuminar muy bien hacia adentro de su carita Siempre les recomiendo dar sombra con caramelo, pero si no tienen este tono pueden usar cerámica o algún tono parecido Igual también pueden dar sombra con el tono zanahoria Está muy bonito también y con él pueden dar sombra a sus caritas Vamos a aplicar también sombra aquí debajo de su cabellito Este ruidito que escuchan son las cigarras Cada año aquí las cigarras vienen y empiezan a cantar o hacer su ruido que hacen Es porque ya están pidiendo que llueva Aquí junto de su cabellito vamos a aplicar también Allá donde ustedes viven Llegan las cigarras a cantar O no llegan, platíquenme, déjenme sus comentarios Aquí en medio de cada uno de sus cabellitos Todo esto lo vamos a realizar húmedo sobre húmedo Este diseño se los voy a compartir en mi página de Facebook Pintando con Connie Ahí pueden encontrar este y todos los diseños que aquí les comparto en el canal Quiero un poquito mi labor Y también aquí voy a dar sombra Vean como difuminamos muy bien la pintura con movimientos circulares para que no quede marcadita Lo que vamos a hacer es aplicar y difuminar muy bien También vamos a aplicar sombra detrás de su bracito Con caramelo En esta parte de aquí Detrás de su nariz también voy a aplicar sombra con caramelo Y voy a llevar hacia arriba la sombra También aquí en esta área de los ojos Vamos a aplicar una pizca de caramelo Y difuminamos muy bien Voy a girar un poquito mi labor Recuerden que siempre vamos a usar pequeñas cantidades en esta área de aquí también También aquí vamos a dar sombra Pero solamente en esta parte de aquí abajo Ahora vamos a aplicar blanco para dar luz Usando pequeñas cantidades también de blanco Vamos a dar luz aquí arriba de su ojo También aquí frente de su ojito vamos a aplicar blanco También en el otro ojo vamos a aplicar luz Con blanco Aquí enfrente también Y difuminamos muy bien Nuevamente tomamos blanco Y en esta área de aquí también vamos a dar luz Aquí también vamos a aplicar luz con una pizca de blanco Giro mi labor Aquí frente de sus mejillas vamos a dar luz también con blanco Y aquí también Frente de su nariz también voy a aplicar luz con blanco Ahora vamos a lavar muy bien nuestro pincel y con el tono pink vamos a realizar sus chapitas Vamos a aplicar un puntito aquí y un puntito acá Y solamente difuminamos muy bien el puntito hasta perderlo Que no nos quede nada más marcado un círculo que nos quede bien difuminado Igual aquí Con el mismo tono pink vamos a delinear su boquita Ahora vamos a utilizar blanco y vamos a trabajar con los ojos Esta área de aquí la voy a pintar toda con blanco Ahora el espacio que sigue lo vamos a pintar con azul pizarra Ahora vamos a tomar una pizca de azul petróleo Y en esta parte de aquí del ojo vamos a aplicar azul petróleo Si no tienen azul petróleo pueden usar azul marino Solamente aplico y difumino un poquito hacia adentro De esta área del ojo De la misma forma que estoy pintando este ojo van a realizar el otro Ahora vamos a utilizar una pizca de blanco Giro un poquito mi labor Y también en esta área de aquí vamos a aplicar blanco Solamente lo vamos a aplicar y difuminar muy bien hacia adentro Ahora vamos a pintar la niña del ojo con rústico Ahora con el mismo tono rústico vamos a delinear el ojo Vamos a comenzar a delinear por este espacio de aquí De abajo hacia arriba Con mucho cuidadito y calmita Ahora aquí también Y también vamos a delinear las pestañitas Vamos a comenzar por la parte del medio de aquí hacia este lado Y de aquí voy a realizar más pestañitas Pueden realizar cuantas pestañas gusten a su labor De aquí hacia este lado También vamos a delinear Y vamos a realizar también pestañitas hacia este lado De repente las pestañitas de las labores Vienen marcadas de forma diferente Pero ustedes les van a dar forma para que se vean bonitas Aquí vamos a realizar una más También aquí voy a realizar Una Y dos Ahora al finalizar Vamos a dar luz al ojo Vamos a utilizar una pizca de blanco Y vamos a aplicar aquí un puntito Con blanco Aquí vamos a realizar un punto pequeño En la parte de abajo Volvemos a tomar blanco Y aquí vamos a realizar un rayito en medio De estos dos puntitos El rayito tiene que llegar hasta el otro lado Donde aplicamos el azul De la misma forma van a realizar este ojo Al finalizar toda su labor Con naranja metálico Van a delinear todo el contorno de la carita Y también su nariz Voy a continuar delineando Y de esta forma amigas y amigos Es como nos quedó la carita de esta hermosa niña Espero les haya gustado este video Si les gusta recuerden no olviden darle me gusta No olviden suscribirse a mi canal Amigas y amigos Para que día a día seamos más Si ustedes gustan pueden compartir mis videos Y añadirlo a sus favoritos Recuerden que este diseño se los comparto En mi página de Facebook Se llama Pintando con Connie Nos vemos muy pronto Y que estén muy bien Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!